Grupos Usted yo creo que le va un poco el heavy, ¿puede ser? He acertado Sí, heavy metal La salsa, la... Pues que, bueno, aquí hay gente muy buena Pero es que yo no, yo ya soy mayor Para decirte... ¿Me estáis grabando? No, 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 le puede mandar un saludo a los amigos de Aragón Musical Mande un saludo Pues un saludo a todos, a los... A... Jolín A To de Foces, la chica esta y los ministriles y a todos